Por tu seguridad, recuerda mantener el distanciamiento físico en andenes y en el interior de nuestros coches. Es importante respetar la ubicación y dirección de la señal ética en el piso como medida preventiva frente a la COVID-19. Línea 1 tenía más tarde secundario. Línea 2 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 Estación Camara 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 Estación Camara